El gobierno del presidente Nayib Bukele, por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transporte Terrestre, avanza en la renovación del sistema de semáforos en el área metropolitana de San Salvador, con la instalación de dispositivos de última generación en la autopista norte y la vigésima primera avenida norte en las cercanías de la universidad de El Salvador. Estamos desarrollando una inversión cercana a los 50 millones de dólares para poder ejecutar este proyecto. La idea es garantizar dos cosas, una mejor movilidad para todas las personas, es decir, reducir los tiempos de traslado de la población salvadoreña, porque al tener semáforos inteligentes que midan la cantidad de vehículos que circulan en una intersección y de acuerdo a eso, dejar circular donde hay más vehículos, pues eso va a aliviar parte de la carga vehicular que tenemos todos los días, principalmente en hora pico. La renovación en este moderno mecanismo también incluye el sistema de fotomultas para identificar las diferentes faltas a las leyes de tránsito, como conducir a excesiva velocidad, pasarse el semáforo en rojo y pasarse la senda peatonal, entre otras. Esta solamente es la primera unidad que está siendo encendida y posteriormente también se va a continuar con los trabajos en este mismo corredor. De hecho, estábamos platicando aquí con el equipo que está haciendo la instalación, pues que los próximos pasos también sería la instalación de semáforos peatonales, sobre todo en las intersecciones de aquí de la Universidad de El Salvador y la de las Tres Torres también. La instalación de este sistema de semáforos comprende la instalación de 2,871 equipos en 350 intersecciones y consta de dos etapas, la primera en la sincronización puntual en cada intersección y la segunda es la optimización de todos los corredores, con la que el gobierno del presidente Nayib Bukele estaría mejorando la calidad en la movilización del tráfico. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!